El presidente Andrés Manuel López Obrador pide permiso al Senado para que una delegación de 11 militares de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingrese a México para ofrecer adiestramiento a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional del 23 de enero al 21 de marzo de 2024. Hamas libera a otros 12 rehenes e israel a 30 prisioneros palestinos durante el quinto día de la tregua ampliada a 6 en la franja de Gaza. A la fecha, el grupo militante ha entregado a 81, todos mujeres y niños, de las 240 personas que secuestró durante el pasado ataque del 7 de octubre. Con autogol de Santiago Jiménez, el Feyenoord queda eliminado de la Champions League tras enfrentar al Atlético de Madrid. Con la derrota a un gol por tres, el equipo neerlandés tendrá que volver a competir en la Europa League al terminar como tercero del grupo E. Quorops incluye a peso pluma entre los líderes más relevantes menores de 30 años. La revista califica a Hassan Emilio Cabán de Laija, nombre real del artista, como una de las mayores estrellas de México que aporta un toque moderno a la música regional mexicana al fusionar diferentes estilos musicales.